Regresa la seducción italiana. Dentro de unos días, Alfa Romeo reestablecerá sus operaciones en México, pero esta vez de manera oficial y no por medio de un importador particular. El Mito es un subcompacto que luce una configuración estética muy similar a la del Giulietta, pero en una escala menor. Solo se ofrece en carrocería de tres puertas y mide 4.06 metros de longitud. Lo atractivo del Mito es la sencillez de sus trazos y proporciones justas, principios básicos de diseño fieles a los preceptos de la marca sin complicaciones ni excentricidades. Los faros en forma de gota tienen pilotos de diodos luminosos. Las calaveras son dos círculos iluminados por leds montadas a la altura de la cintura para una mejor visualización del auto. El interior está realizado con buenos materiales y ensambles justos, mejores que otros modelos de su tamaño. Mecánicamente, el Mito es impulsado por un motor de 1.4 litros turbo que eroga 170 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque. El Giulietta es el sucesor del 147 que se vendió en México hace unos años. Es más grande y está mejor equipado aún en las versiones de entrada. En México solo se comercializará el Progression y Quadrifoglio verde, cuyo distintivo es un trébol verde sobre los costados. El Giulietta lleva un motor de 4 cilindros de 1.8 litros que eroga 235 caballos de fuerza y un torque de 221 libras-pie que es acoplado a una transmisión manual de 6 relaciones. Estéticamente, el Giulietta luce un rostro más moderno que el 147, pero conserva algunos elementos clásicos del Alfa como la parrilla triangular. No obstante, los faros son muy similares a los que monta el Mito. La silueta del Giulietta es la clásica de un hatchback con la tapa del portón más inclinada para imprimirle más dinamismo. Las calaveras cubren parte de los laterales y otras sobre el portón en delgadas franjas que rematan en forma de gota sobre los laterales. El 159 Sedán, por su parte, representa de momento el buque insignia de la marca. Su rostro de tres pilotos en línea, afilado, cofre y la parrilla triangular, entre otros rasgos, lo han convertido en uno de los autos más atractivos del planeta. El 159 Sedán que llega a México se ofrecerá bajo dos esquemas de motorización. Un 4 cilindros de 2.2 litros y 185 caballos que es acoplado a una caja Cell Speed de seis relaciones y un V6 de 260 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto que hará juego con una transmisión automática Qtronic, también de seis cambios. En la cabina vemos materiales y acabados de mejor calidad, pero manteniendo el mismo estilo que hemos visto tanto en el Mito y el Giulietta. El Mito se ofrecerá a un precio de $389,900 pesos, el Alfa Giulietta por $479,900, mientras que el 159 Sedán en su versión de cuatro cilindros por $465,900 pesos y el V6 por $590,900.